Una onomatopeya que se utiliza regularmente en la construcción de las ondeadas y en la requinta es la del curuno, que es la siguiente. Que te pasabo, 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 que te pasabo. Utilizando la onomatopeya del curuno, vamos entonces ahora a tocar algunas tablas y acompañarlas por debajo. Que te pasabo, 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 o, y, 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 o mano de la pata izquierda vamos a poner un poco más de movimiento voy a acompañarlo con la otra mano de esta manera entonces puedo cualquier idea que tenga desarrollada con una mano en este caso la mano derecha puedo acompañarla con la mano izquierda por ejemplo voy a acompañar esto por de nuevo utilizando la onomatopeya del cununo vamos entonces ahora a tocar algunas tablas y a acompañarlas por debajo primero lo haremos en O y luego en I primero lo haremos en O y luego lo haremos en I vamos a acompañarlo ahora con la mano de la pata izquierda vamos a poner un poco más de movimiento voy a acompañarlo con la otra mano y 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